¿Qué onda gente que no conozco? Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a jugar a Relicta. Octubre de... Octubre de dos... Efectivamente, no me dejaron ni leer ni madre, güey. Estoy así... Esto no es un simulacro, iniciando secuencia de contención. No sé, güey, no sé. Ando de la chingada. No seas mamón que están hablando en inglés. Güeybón se escuchaba durísimo el... Güeybón se escuchaba durísimo el ruso. Güeybón se escucha durísimo como ruso, güey. ¿Kira? Este tipo es fan de Death Note. Se nota. Ah, ah, ya estoy jugando, ya estoy jugando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Fallo crítico de contención. La cámara de Relicta está en peligro. Ok. Ok, ok, ok. Básicamente... Básicamente no tengo ni poñetera idea de lo que no le estaba entendiendo la historia. Estaba pensando... Ay, por acá, por acá, obvio. Sí, 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 efectiva. Vector magnético desconectido. Cierra el... ¡Chingados! Oye, esto me hace acuerdo de Stranger Things, güey. Yo creo que algo así fue lo que pasó en Stranger Things. Es verdad, sí... Tiene todo el sentido del mundo, güey. Relicta. Esa voz más de macho castigado. Qué bueno que las pantallas de carga no están durando bastante, porque si no me hubiese tocado editar bastante. Así que, qué bueno. Dios bendito. A ver, créate... Te reformo de Loom. Los buenos sistemas de pensamiento. Tengo muchos. Te reformo a ver qué puedo hacer. Sí se ve bien, ¿no? A ver. Sí, 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 efectivamente. ¡Oh! Hermoso. Gráficos 10 de 10. Este güey está ocupando los Kelvin, güey. Ocupa los centígrados. De algo sirven. Que yo de Kelvin a centígrados, güey. Me tardo un montón de cambiarles y transformar. A ver. Pero es que sí me acuerdo. A ver. A ver, espérate, espérate. Estoy jugando, pero la... A ver, a ver, a ver. Cállate, cállate. Sí, sí, sí. Efectivamente. A ver, vamos. Empezamos con unos experimentos. A ver si puedo mover las leyes de la física. Me antojo y mover esas cajas. A ver. Este de aquí. A ver. What the fuck? What the fuck? ¿Y la caja? Ay, está acá, está acá. Oye, espérate, espérate, espérate. Esto está... Me pego con la caja, güey. A ver, espérate. ¿Cómo la sostengo? Sin que se me vaya la madre. A ver, espérate. Eh, a ver. Güey. ¿Qué chingados hago? A ver, a ver, a ver. Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue, güey. No la puedo coger, güey. ¿Soy yo el pendejo? ¿O es cosa del mismo juego, güey? O sea, a ver, espérate. Sí, efectivamente, soy el pendejo. ¿Qué chingados, güey? No, hombre, ya se metió para acá. ¿Ya qué hago? Pues F, ya, nada. A ver, 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 a ver. Magnetismo negativo. A ver, ahí. No le puedo sostener, o sea, eso está mal. ¿Cómo chingados de azoteño? Güey. Ya me está fallando y ni siquiera estoy consiguiendo algo. A ver, espérate, 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 espérate. ¿Vaya a hacer esto? A ver. Le restablezco. Yo qué sé, voy a bajar los gráficos. Yo qué sé, algo. A ver. Eh, tú, 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 tú. Ah, FPS, no, 3 FPS, el límite FPS, ¿no? Modificador de la resolución. Bajarle a medio, yo qué sé, a ver. A ver. Sí, sí, sí. Aplicados cambios de los ajustes, sí. A ver, a ver. Ahí, a ver. Güey, no le puedo coger la caja, no sé, ya mi idiota, pero. ¿Cómo le cojo, güey? O sea, ¿cómo le cojo sin que se me vaya la madre? Estamos de acuerdo en que ya valió madre esto, si no se puede coger las cajas y no puedo llevarlo porque. Este es un juego. Espérate, espérate, estamos cerca. Si se preguntan cómo lo hice, no tengo ni puñetera idea, brother, mira. Mira tú, fijémonos mejor en el agua. Ah, no me puedo meter en el agua, ok. ¿Cómo hago esto? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Mira tú. ¿Verdad cómo está llegando los dos? No tengo ni idea, güey. ¿A dónde se fue la caja a preguntar? Yo también, es una excelente pregunta, yo. Oh, 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 está aquí. ¿Verdad cómo llegó? No tengo ni idea, güey. Chingado, subí. ¿Y ahora? Güey, si se me frega tanto el inicio, ¿cómo le voy a hacer? A ver, 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 a ver. Voy a reiniciarlo otra vez para ver qué pedo, si es cosa mía o es cosa ya del juego. O sea, porque no tengo ni puñetera idea, güey. O sea, esto tiene que... Esto no tiene que ser así. Voy a ver un tutorial, yo que sé, alguna cosa. A ver, 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 a ver. Después de ese corte tan fregado y feliz de la vida, lo que pasa es que terminé, o sea, haciendo que uno de estos terminara aquí. Listo. Bueno, de hecho, lo primero se movió para acá, pero después vi que no cabía, entonces le moví para acá porque sí. O sea, como que ya, ahorita sí se puede. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tema de las cajas? Bueno, o sea, estas cositas de aquí que parecen cajas. Lo que pasa es que no sé, no sé qué pasa, no le puedo mover. No sé, a ver, déjenme algo en los comentarios, porque si no, no entiendo ni madre de lo que está pasando. Pero, como que vi que era más fácil y manejable poderles mover. O sea, como que no sé qué pasa. Como que se te van, güey. O sea, se te van a la quinta chingada, pero... Y no estoy tocando nada. O sea, literal, solo apuesto a la E. Y termina ahí, perfecto. Ah, 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 ah. Y ahora ya le puedo cambiar esta. ¿Sí, no? ¿Y la caja? Ah, ya, está acá, está acá. O sea, como que está medio raro el este medio. Ya ven, por eso nunca compro juegos en páginas piratas. No sirven de nada. Pero, literal, no era... Este juego no es pirata, güey. O sea, lo que sí esta vez es gratis, güey. Porque ahorita mismo salió como hace 10 días en Epic. Y como salió hace 10 días en Epic, dije, no mames. Tengo que descargarlo y jugarlo. Ahorita me está decepcionando, hijo. A ver, espérate. Múvete. Múvete, muévete. Tenle fe. Sí, eh. Perfecto, perfecto, perfecto. No puedo mover los pinches cubos. Como que se movió el cubito, ¿no? Como que se me estaba moviendo en el frente solito. A ver, espérate. Ahí está. Güey, ¿cómo me creía que se coloque? A ver, colocar. Listo, listo. Perfecto, perfecto, perfecto. Siguiente. Sí, sí, sí. Yo también dije lo mismo. Está súper fácil. A excepción de la parte en donde toca mover los cubos. Todo perfecto, o sea. Esto está fácil, esto está fácil. O sea, es. Es, o sea, básicamente. Utilizar un cubito. Para mover al otro cubito. Sí lo hice bien, ¿no? No. La cagué. A ver. Listo. Y ahora yo me coloco para acá. Para colocar el cubo. Esto tiene doble de dificultad, güey. O sea, si ya me pasa el juego es nivel experto, güey. O sea, no mames. Voy a ver cómo chingados arreglo eso. Pero igualmente, o sea, por más tontera que sea, yo me lo voy a poner así. Sí, porque esto ya es personal, güey. O sea. Esto ya se puso de forma personal. Ay, ay, yo que sustituía. Dije, no mames. Ya se fue para el otro lugar. Ya. Ya valió madre. Ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Y ahora sí. Esto ahí. ¿Cómo que va? ¿Cómo terminaste aquí? Perfecto, 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 perfecto. Mira tú. Uno. Y con este ya tenemos el otro. O sea, no es tan difícil de comprender. Lo difícil es más de colocar las cosas en donde deben ir. ¿Me captas o no me captas? Mira tú. Los distintos de teletransportación. Transparencia instantánea de materia increíble. ¿Qué onda, gente? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver. Le van a ver todo muy diferente. Dirán, ¿por qué, Pablo? ¿Por qué se ve todo tan diferente de lo que estábamos acostumbrados? Bueno, verás. Te explico. Parece ser que en el tema de resolución y en el ajuste de video de la pantalla de grabación hay un gran problema de configuración. Y en ese problema de configuración hacen que teclas no sirvan. Del mismo juego que teclas no sirvan. En otras palabras, yo por ejemplo, si se acuerdan, como que yo movía esto y se me movía, pero para todos lados. Y ahora ya, como se pueden ver, yo puedo cogerlo y puedo moverlo perfectamente. O sea, literalmente ya no tengo ningún problema. Pero ahorita mismo me estuve fácilmente unos 20 minutos sacándole nomás, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué es? Ahí casi ya reiniciaba la computadora. Decía, oye, será que tema de la computadora que me está valiendo madre todo, porque si no, ya no estoy entendiendo nada. A ver, pero parece ser que ahora sí ya me deja y ya puedo continuar. Y qué susto, porque no me doy cuenta de que había la cinemática. Pero literalmente ese era el tema. O sea, tienes que tener bastante cuidado. No con el tema de grabación, porque no dudo mucho que alguien esté grabando y a la misma vez haciendo, pero bueno, de todo hay. Pero el tema de verdad que preocupante, y aparte de que no estoy haciendo entender la historia, el tema de verdad importante es que tengan bastante cuidado con la configuración. Porque hay teclas que no te deja simplemente utilizarles. Por ejemplo, la E no me dejaba utilizarle. Me estaba haciendo que se me tecleara cada rato la E, y eso hacía que se mueva tanto la cajita, mientras la estaba tratando de mover. O sea, me fregó la vida. Es mío para investigar física la E. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, entonces eso fue lo que pasó. Bueno, básicamente lo que hice fue coger un cubito que estaba aquí, ponerlo aquí, teletransportarlo, y bueno, esa parte ya la vieron ustedes, así que ya no tengo ni para qué decirla. Pero, nada, me molestó que haya pasado eso, porque creía que el video salga y era perfecto, así de un solo toque, y no tener que repetir ni regrabar nada. Pero me fregaron la vida y ahora toca hacer algo así. Por ejemplo, ahora mismo, dirás, ¿qué estás haciendo? No tengo ni idea. A ver, a ver, a ver. Bueno, de aquí no puedo salir si no le dejo este acá. Ahora, ¿qué hago? Del transportar. Ah, ok. A ver, así se abre, ah, así se abre este y así. ¿Cómo le abro este de acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, me están fregando la vida. Necesito, a ver, necesito dos cubitos, este de aquí y este de acá para poder avanzar hacia allá. Sí, 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 estoy bien, o sea, no sé por qué estoy diciendo. ¿Y si yo mando este de aquí? Este de acá lo tengo. Sí, 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 sí. Dirás, ¿qué pasa? No tengo ni idea. Ajá, y ahora yo hago esto. No, pues, no puedo moverle este de aquí. O sí puedo. A ver. No, 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 no puedo. O sea, este de aquí de ley tiene que ir acá. O sea, uno de estos tiene que quedarse de ley, en pocas palabras. O sea, este de aquí, aquí. Listo, perfecto. Para que este me pueda dejar pasar, pero para eso yo necesito. A ver, y así ya puedo pasar para acá. Y así puedo hacerlo, perfectamente. O sea, dirás, lo pensaste, no, o sea, no, no le pensé como, como yo, hasta madre, no, 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 no salió como yo quería. O sea, ya no necesitamos entrar para acá. Lo cual es un, es un plus, güey. ¿Cómo hago para que este de aquí vaya para acá? Es una excelente pregunta. ¿Cómo hago que, a ver, este de aquí tiene que ir de ley acá. Este de acá, no tengo otro teletransportador, eso es lo malo. A ver, puedes venir aquí. No, 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 no tiene sentido. Tú podrías venir aquí. Tú no podrías venir aquí, a ver. Tú tienes que estar aquí. Tú tienes que estar acá. Listo, y ahí ya tengo dos. Dos abiertas Una abierta, listo Listo Y con ese ya se abre Y ya tengo, efectivamente Brother, que bueno soy Dios mío Me costó, wey, me costó Gastaron el último Gramo de coeficiente intelectual Que me quedaba A ver Todo tranquilo y todo bien bonito Hasta este punto, a ver De momento, la única cosa que puedo hacer es esto Ah, ok, ok Puedo tener Mirás ¿Cómo sabías que era de hacer? No sabía, pero O sea El juego te cuadra, wey Te cuadra unos niveles, o sea, porque Qué bueno, soy Dios mío O sea El juego es fácil, wey O sea, si puedes mover los cuadros es fácil, wey Porque si no, te van a andar fregando la vida Tienen una llamada de switch Yo ni siquiera sabía que tenía Brother, no mames Necesito Necesito Ver cómo va la historia Porque literalmente no me he enterado De nada Ni siquiera sabía que tenía una hija, wey Ni siquiera sabía que mi hija se llamaba Quiero decirte eso, ya basta y sobra O sea, a ver No es tan difícil A ver Eh, cinemática Sí, 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 sí Laboratorio Todo bien bonito ¿Vas echando en el cráter? Sí, sí, sí En serio Ahora tienen Ok, 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 ok Entiendo Yo parece ser que soy O sea, soy la tipa de la izquierda Y mi hija es la tipa de la derecha Bueno, por lo menos es lo que pude yo entender Ah, bueno Eh, la tabla periódica, papá Cierra la llamada, wey Ese wey me cae mal Tiene cara de No sé Cancelo yo Eh, que Me hizo caso Y sabe lo que se hace Venzo Se parece a mi guitarra Tócate las de julio Jaramillo El resto Si me quedo callado un minuto Es porque estoy tratando de entender la historia Porque ya me perdí parte de la historia Por andar resolviendo ese tema Y como que Los 20 minutos que ahí Tengo perdidos Son esos temas que he perdido de la historia A ver Creía que estabas Tampoco es Uno de planetas Someoneがira También O ¿Qué Tanto 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 Denso, brother, no mames Nos acaban de partir, nos están volando De nuestra madre Denso, brother Hija de la chingada, güey Cuenta que esa tipa termina muriendo No sé si se fijaron Ahí hay una foto de Albert Einstein como partido a la mitad Está genial O sea, yo me la comprara La verdad, si la llego a ver en la calle En una de esas tienditas yo me la compro La pego en la pared Ajá Protocolo de vive Chingados del COVID, güey A ver Ah, no, no, no tengo que hacer nada por aquí A ver Supongo que será el naranja, ¿no? Efectivamente parece ser que sí Güey, qué bonito, güey Me gusta, me gusta A excepción por lo que no se podría mover los Oh, Dios mío Es un dron Un dron de protocolo Hermoso Hola, buenas tardes Chingados, qué susto me dio, güey Ya dije, no mames, ¿a qué me morí? A mí me hicieron lo mismo cuando entré al centro comercial Solamente que sin las máquinas Era un señor con un tarrito De alcohol Que tú tenías que levantar los brazos Y ahí una vez que ya te levantabas los brazos Así como que te rociabas Así como Yo creo que se enseñó conmigo, güey En vez de una sola pasada Me dio como cinco A lo mejor le guste Nunca se sabe A ver Güey, pero qué cool ¿Te imaginas tener eso en tu Mejoran en un 32% Ok, ok, ok La verdad es que sería así O sea, yo me imagino así Una conversación como un robot Tratando de explicarle los sentimientos Y el güey casi como que Sí, efectivamente A ver, a ver, a ver Vamos siguiendo O sea, vamos De acuerdo Ajá A ver, a ver Parece ser que No, por aquí no puedo ir Por si acaso Si se están preguntando No, no se puede ir Voy a tratar de ver Todas las cosas que pueda A ver si hay coleccionables O alguna cosa que yo pueda Ver A prioridad A prioridad A prioridad Pero parece ser que de momento No Ok Parece ser que por aquí puedo ir Pero por acá también puedo ir Sí, 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 sí Mira tú, güey Güey, qué chévere No, o sea Aparte de que el juego está chévere Me gustaría que literalmente El espacio de algún día Llegue a terminar así Ya puede terminar Pero yo verlo Cachas O sea Es decir Estoy en el espacio Güey Y miren nomás Y miren nomás Todas las cosas que tenemos Está súper chévere Pero Tocaría esperarse Años de años Y no quiero ir Estar así Viendo esto Yo que sé A mis 80 años Güey Cachas ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chingadas Me enviaron un Whatsapp Lo voy a dejar Para que si quieran leerlo Porque yo la verdad Es que no No me voy a tardar aquí Media hora Leyendo todas estas cosas A menos de que sea De verdad importante Y ahora cómo lo cierro Con ahí supongo Sí, sí, sí Muy bien No se puede ir por acá Porque cuando se O sea, sí Aquí está Cuando yo puedo ir Se me marca O de Parece ser que de amarillito O de verde Para que yo pueda Moverme De un sitio a otro Bueno, esto es como que Para ver más la historia Para cualquier cosa Ver la historia No más Ninguna cosa más Sí Ajá Ok A ver Carguen gráficos Carguen gráficos Ahí ¿Qué es eso? Magnetismo positivo Ok Esto ya está demasiado Complejo para mí Ok, ok, ok Esto ya es demasiado Para mí Ok Ah, ahí está Ok, esto coge Magnetismo Mira tú Lo voy a dejar hasta aquí No, no, no Lo voy a dejar hasta aquí Porque como que Ya llevaba medio rato Y de hecho voy a grabar O sea, en el siguiente Capítulo de seguido De golpe Mientras estoy aquí O sea, literalmente Desde aquí Ya empiezo a grabar El otro capítulo Así que muchas gracias Por haber visto el video Si te gustó Le puedes dejar tu like Me gusta Yo que sé Lo compartes Yo que sé Y Coméntame Si tú también tuviste Ese problema O si no O si por qué O O qué onda Porque yo ya estaba Así asustado Diciendo Oye, será que ya Es cosa del computador O es alguna cosa así Pero bueno Muchas gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente Adiós